¡Ah! ¡Te reconozco! ¡Eres el delantero centro del equipo brasileño de fútbol! ¡Eres Roberto Cediño! Toma, Oliver. Roberto te ha traído esta carta de papá. ¡Una carta de papá! ¡Qué bien! Hola, Oliver. Estoy seguro de que te suena el nombre de Roberto Cediño. Como tenía que ir a Japón por cuestiones personales, le he pedido que te ayude un poco en tus entrenamientos. A que es una buena idea. Un abrazo y hasta pronto, papá. Gracias, papá. Ha sido una buena idea. No veo la hora de volver a verte para darte las gracias. ¡Eh! ¿Seguro que no es una broma? Pero si eres... ¡Oliveraton! Decidle a vuestro capitán que voy a jugar en el equipo del Newpey, que estoy deseando enfrentarme con él en el próximo torneo. ¡Oh! ¡Viva! ¡Oh, no! Lo he oído todo, Atons. Yo también lo estoy deseando. Veremos quién es el más fuerte y el mejor de los dos. Bienvenido. Me alegro de que seas de los nuestros. Yo también me alegro mucho. ¡Eh! ¿Puedo ser yo también de los vuestros? Supongo que necesitaréis un entrenador. Lo siento, pero no creo que un borrachín pueda ser un buen entrenador. ¿Qué se propone hacer? ¡Mirad! ¡Increíble! ¡Menuda tijera! ¡Amén! ¡Aos! ¡On! ¡No! Hola, mamá. No acabo de entender si yo soy el que está boca abajo o si esta mañana el mundo está al revés. ¿Qué haces con mi manta en la cabeza? La manta no es un balón, Oliver. ¡Oh! ¿Es que le he dado una patada? ¿Otra vez has soñado que jugabas, a que sí? ¡Oh! Pues sí, así es. Ve a prepararte. Hoy es tu primer día de colegio. No vayas a llegar tarde. ¡Voy! ¡Ah, Oliver! Ve a despertar a Roberto y dile que el desayuno está preparado, por favor. ¿Todavía está dormido? Creí que los jugadores brasileños se levantaban temprano para los entrenamientos. ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Despierta soy yo, Oliver! ¡Roberto! 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 ¿Te encuentras mal? ¿Todo va bien? Sí, sí, no es nada, gracias. El desayuno está preparado. Gracias. Bueno, hasta ahora. Hoy tengo que ir a la clínica universitaria. Esperemos que me den buenas noticias. Por favor, siéntase como en su casa. De acuerdo, nada de cumplidos. Así que hoy es tu primer día de colegio, ¿eh? Sí, iré al colegio de New P. ¿Te hacía tanta ilusión ir al prestigioso San Francis? No acabo de entender qué es lo que te ha hecho cambiar de idea. La afición al fútbol me ha hecho cambiar de idea, ¿verdad, Roberto? Sí. Ah, ese es el verdadero motivo. ¿No será que has querido evitar el colegio donde se estudia más? ¿Qué? Los estudios no tienen nada que ver. Si te va bien en los estudios, tu madre se convencerá de que es verdad lo que has dicho. Oh, Roberto, ¿tú también ahora? ¿Eh? ¡Adiós, mamá! ¡Hasta luego! ¡Oliver, espera! Podemos ir juntos un rato. Ah, Roberto, ¿va a acompañar a Oliver al colegio? Bueno, en realidad tengo que ir a Mamatsu, pero volveré a tiempo para su entrenamiento. ¿A Mamatsu? Sí, bueno, esto... ¡Roberto, vienes o no, voy a llegar tarde al colegio! Hasta luego, señora Atom. Adiós, mamá. Pórtate bien. Roberto, tenemos el entrenamiento después de clase. Te esperaré con Bruce y los demás, ¿vale? De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¡Oliver! ¿Qué pasa? Quería decirte que te voy a dar una sorpresa en el entrenamiento de hoy. ¿Una sorpresa? Ajá. Ánimo, no desfallezcas. Tienes que tratar de mantener el ritmo. ¡Oliveraton, no vas a ganarme! Con este entrenamiento voy a ser mejor todavía. Más deprisa, más deprisa. Dale a fondo, porque si no, nunca alcanzarás la velocidad máxima. New puis, desde hoy vendré aquí todos los días. ¡Nuestro colegio se honra en dar la bienvenida a Oliver Atom! ¡Nuestro mejor futbolista! ¡Chicos, un hurra por Oliver! ¡Todos a una! Entonces, ¿estáis preparados? ¡Ib! ¡Ib! ¡Hurra! ¡Ib! ¡Ib! ¡Hurra! Hola, Oliver. Bruce, qué alegría verte. Nos encanta tenerte entre nosotros, Oliver. Creí que no vendrías a nuestro colegio. Pensaba que ibas a cambiar de idea. Ahora sí que somos un verdadero equipo. ¡Por fin, chicos! ¡Ya era hora! Si quieres, Oliver, te enseño el colegio. ¡Nada de eso! ¿Qué? Si me lo permites, Bruce, el colegio se lo enseño yo. ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Estás en tus cabales? Nunca he estado tan bien. Gracias, Patty. Eres muy amable. Bueno, sígueme. Pero... ¿Eh? ¿Quién es ese niño? Debe ser un alumno nuevo. ¡Parece simpático! ¿Quién sabe si es amigo de Patty? Esperemos que no, porque ella es muy celosa de sus amigos. ¡Vale, ya! Buenos días, chicos. Buenos días, señorita Bull. Bruce, ¿qué miras? ¿Eh? Ah, entiendo. Ya os conocéis, ¿verdad? Como ya sabéis, a partir de hoy la clase tendrá un nuevo alumno. Espero que lo acojáis bien. Puedes entrar. Preséntate a tus compañeros. Me llamo Oliver Aton. Si no me equivoco, tu padre es capitán de barco, ¿verdad? Sí, viaja por todo el mundo. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Oh, parece que estamos en un casinero! Bienvenido a nuestra clase, Oliver. ¡Siempre quiero ir a mi abuelo de Dios! ¡Siempre quiero ir a mi abuelo de Dios! ¡Siempre quiero ir a mi abuelo de Dios! Bueno, vamos a ver dónde te coloco. Señora maestra, puede ponerse a mi lado. Hay un sitio libre. Sí, es buena idea. Siéntate al lado de Arthur. De acuerdo. Oliver, intenta tirar el balón aquí. ¡Fantástico, Oliver! ¡Qué demasiado! ¡Qué maravilla! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! Vaya, vaya. Este nuevo alumno es un obrecito muy especial. De modo que esta es la camiseta del equipo de fútbol de Brasil. Roberto Cediño, el ariete número uno de Brasil. Sería estupendo que Oliver se convirtiera en un campeón como él. ¿Esto qué es? Ophthalmología, Universidad de Tokio. Querido Juan, he venido a Japón a hacerme un chequeo, como ha sugerido el capitán Atom. Pero por desgracia, parece que no me quedan muchas esperanzas. Lo siento, pero los resultados del análisis muestran que va a ser muy difícil que usted pueda volver a jugar al fútbol profesional. El menor golpe puede hacerle perder la vista. Doctor, me gustaría que fuera usted quien anunciara a la prensa los motivos de mi retirada del mundo del fútbol. Probablemente me quedaré un tiempo por aquí, porque en Brasil no me espera nadie. Y aunque decida volver a Brasil algún día, no creo que lo haga solo. Aquí he conocido una chica, encantadora, muy dulce. Me he enamorado de ella. Veremos qué sucede. En esta época del año, todos los chicos de los equipos deportivos de los dos colegios de Fujisawa, el San Francis y el Newpey, intensifican sus entrenamientos con vistas al próximo torneo. Hasta ahora, cada uno de los dos colegios ha ganado el torneo 12 veces, por lo que la competición de este año se considera un desempate, y su importancia es tan grande, que no solo apasiona a los chicos de los dos colegios, sino a toda la ciudad y los pueblos de los alrededores. ¡Ánimo, chicos! ¡Echad el resto! ¡Preparados, ya! ¡Niupi! ¡Ra, ra, ra! ¡Niupi! ¡Ra, ra, ra! ¡Oh, perdonad! Aún tengo que aprender a lanzar el balón con más precisión. Es mejor que lo dejes, total, ¿no te va a salir? ¿Qué haces con ese balón si no sabes centrar? ¡Déjamelo a mí! ¡Eh, tú! Este entrenamiento es muy importante para nosotros. ¿Qué te has creído? ¡Mira esta! Vuestro equipo es de risa. Aunque os paséis todo el día de entrenamiento, seguiréis siendo unos mantas. Es inútil seguir discutiendo. Lo que sea se verá. Mira, no hemos visto nunca a un jugador tan bueno. ¿Quién es ese tipo? Es nuestro as en la manca. ¿As en la manca? ¡Vamos, Oliver! ¡As en el fuego! ¡Ven! 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 ¡Ya empiezan esas cursos! Tranquila, Pati. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Alba! 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 ¿Se puede saber que nos ha dicho que vengáis aquí? Bueno, la verdad... Nadie nos ha dicho que vengamos, pero... Pasábamos por aquí... Queríamos decirte... ¡Que hemos hecho un club en honor de Oliver! ¿Qué? Nadie puede tomar una iniciativa así como habéis osado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cualquier iniciativa que se refiera a Oliver tiene que pasar por mí. ¿Me he explicado bien? ¡Eso es una guanima! ¡No vale! ¡Hobras de nosotros! Oliver es un tipo importante y necesita que alguien se ocupe de sus relaciones públicas. Y yo me encargo de eso. ¿Eh, Oliver? ¡Ay! ¡Pobre Paco! ¡Patty, ¿cómo estás? ¿Te has hecho daño? Bien, chicos. Ahora vamos a tirar. Tenéis que tratar de lanzar justo en el centro de la portería. ¿Entendido? ¡Va! Muy bien, chicos. Ahora, en cambio, intentaremos dar al balón con la cabeza. ¡De acuerdo! Mantened los ojos fijos en el balón. ¡Ah! ¡Ah! Es demasiado. No podemos continuar con este ritmo. Haced un esfuerzo, chicos. A ver si resistís. El entrenamiento con Roberto será mucho más cansado. ¡Oh, no! ¡Pobres de nosotros! Estoy seguro de que ese jugador brasileño nos va a reventar a todos. Oliver tiene razón. Hay que aguantar mecha. ¡Adiós, mamá! ¡Voy al entrenamiento! Oliver, espera un momento. Ay, no hay un día que se quede en casa más de cinco minutos seguidos. Brasil. Oliver siempre ha soñado con ir allí. A propósito, ¿dónde está Roberto? ¿Cómo es que no ha vuelto todavía? ¿A dónde vas? Mira que si no has terminado de hacer lo que te mandé por hoy, puedes olvidarte del balón. ¿Está claro? Que sí. Que sí he terminado de hacerlo, mamá. Oye, ¿sabes cómo se regatea un contrario? ¿Regatear? Mira, ahora te enseño cómo se hace. Sirve para no tener que pararse. ¿A dónde te escapas? Cuando vuelvas a casa, te ajustaré las cuentas. ¡Eh, aquí estoy! ¡Eh, Oliver! ¡Oliver, estoy aquí! ¡Aquí estamos! ¡Un, dos, 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 dos. ¿Cuántos amigos tiene? En el otro colegio, en cambio, estaba solo. No hay duda. Estoy convencida de que Oliver será muy feliz aquí. ¿Cómo se lo pasa también jugando siempre al fútbol? ¡Qué aburrimiento! El béisbol es mucho más divertido. ¿Dónde está la gracia de dar patadas a un balón? ¡Venga, vamos a jugar con un videojuego! ¡Vamos, Oliver! ¿Por qué no lo dejas ya? No puedes jugar tú sola al fútbol. ¡Ven con nosotros! Me gusta que haya decidido ir a Niopi. Sí, creo que nos vamos a quedar mucho tiempo en esta ciudad. ¿Qué pasa? Sois el equipo de los Naughty Boys, ¿verdad? Hemos venido aquí para jugar un partido con vosotros, como habíamos acordado. ¡Eh, un momento! ¿De qué partido hablas? ¡Eh, a ver si os despertáis! ¿No tenéis un partido de entrenamiento con nuestro equipo? ¿Partido de entrenamiento? ¡Eh, chicos! Yo lo he organizado todo. ¡Roberto! ¡Es la sorpresa que me habías prometido! ¡Pero bueno! ¿Qué clase de equipo es este? ¿Queréis saber una cosa? Ahora comprendo por qué perdieron 30-0 contra el San Francis. ¿Qué? ¿30-0? Bueno, sí... Si queremos estar seguros de ganar al San Francis, tenemos que sacar por lo menos la misma diferencia en este partido. ¿No crees? Sí, tienes razón. Os vais a tener que tragar lo que habéis dicho, ¿entendido? ¡Vamos a enseñarles lo que es bueno! ¡Adelante, vamos! ¿A qué esperáis? Venid a por mí, no vais a lograr pararme. ¡Mi regate es irresistible! ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Eh, Oliver! ¡Oliver! ¡Oliver, qué haces! ¡Su portería está al otro lado! ¡Ahora tiro a puerta! ¿Desde tan lejos? ¡Menudo cañonazo! ¡Eso no hay quien lo pare! ¡No es posible! ¡Eres un tío! 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 ¡No sabían que decir! Es inútil marcar a los demás. Tenemos que concentrar el marcaje en ese niño. Los demás no cuentan para nada. ¿Entendido? ¡Pasa al centro! ¡A por él, chicos! ¡Tenemos que pararle los pies! ¡Cuesta lo que cueste! ¡Oliver, por este lado! ¡Pásame el balón! ¡Oye, Bruce! ¡Toma! ¡Viva! ¡Viva! ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Pero lo he conseguido! Yo no... todavía no puedo creer que haya metido un gol. ¡Es verdad! ¡El partido del torneo no va a ser como este! ¡Prepárate, Oliver! ¡Oliver, mira! ¡Aquí les bendifráis! Yo no voy a poder jugar como profesional, Oliver. Pero lucharé con todas mis fuerzas para que te conviertas en el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. ¿ si no me tocas la001 y igual a de todos los tiempos? ¡ cupboard, mira! ¡Hee! ¡Wooool! ¡Bron ¡Bron